Dime si en la pista me llevaron Dime si me activan y nos vamos Dime si me reí y nos curamos Dime si me acaban y nos mandamos Dime si en la pista me devano, dime si se activa y nos vamos Dime si perdés y nos mudamos, dime si en la cama nos matamos Yo me tomano papi, yo me tomano papi, yo me tomano papi Yo me tomano papi, yo me tomano papi, yo me tomano papi Si me tomano, sigue, levanta la mano, sigue, si tu me tomano sigue Nos vamos abajo, sigue, nos vamos a la voz Sabe contigo, no reballo, no me quites el pez y no es de mano Los corruptos les han contado, y los que llevan tráforos me han aceptado Unos han caloriao, y otros han hablado Tranquilo, no, sí, tenemos pillado Sigue, levanta la mano, sigue, si tú metes la mano, sigue Toma, levanta la mano, sigue, no te lo rago Sabe contigo, no reballo, no me quites el pez y no es de mano Dime si en la pista mete mano, dime si se activa y nos vamos Dime si te reyes tu amor, dime si en la cama no es de mano Yo me tomano papi, yo me tomano papi, yo me tomano papi, yo me tomano Yo me tomano papi, yo me tomano papi, yo me tomano papi, yo me tomano Sabe contigo, tú sabes que te voy a dar una aventura, conmigo tú vas a querer Esa aventura, eso yo te voy a decir, toca la cúpula, toca la cúpula Sabe contigo, tú sabes que te voy a dar una aventura, conmigo tú vas a querer Esa criatura, eso yo te voy a decir Tócala, 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 tócala Sigue, se va a estar la mano, sigue Si se va a estar la mano, sigue No vamos a estar bajo, sigue No vamos a los lajos, ya me contigo no resparo No me piché, me esquina de mano Dime si en la pista me te gano Dime si se activa y nos vamos Dime si te reí, nos curamos Dime si en la cama nos moramos Dame tu mano papi, dame tu mano papi Dame tu mano papi, dame tu mano Dame tu mano papi, dame tu mano papi Dame tu mano papi, dame tu mano papi El incorregible Nochi, hijo Recoja Amor 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 Gracias.